Hola, buenos días, aquí estamos con Suso en Marruecos y vamos a hacer el track de la modalidad larga del 22 kilómetros del trail Jebel Musa y aquí estamos en la zona de la salida y tenemos el vestuario para cambiar la ropa y tenemos también la zona de la salida y vamos a hacer el circuito esto es espectacular, da gusto venir con Amin y hacer estas actividades porque los lugares donde nos lleva son maravillosos aquí estamos en el zona de la impada en esta zona en un sendero de agua muy guapo muy bien aquí estamos Suso en el zona de la impada y tiene muchos senderos muy guapos y tiene un pozo de agua para los cabras, para los animales. Y si hiciera falta también para los senderistas, porque es agua potable. Estos son acebuches que quedan por aquí, pero hay muchos que ya están muertos. Toda la costa de Cádiz está con neblina. El parque de Alcojón es sucio, ¿no? Alcornocal. Alcornocal. Ahí sí. Conmigo no quieren nada, solo con Amin. Ya lo conocen, de andar tantas veces por aquí, por el monte, ya son amigos. También los monos. Hace bastante viento, arriba vamos a tener mucho viento. Pero bueno, se agradece porque así no tenemos tanto calor. Y ahí tenemos el Estrecho de Gibraltar en su máxima plenitud. Mejor que aquí no se ve en ningún lado. Ahí está. Aquí estamos. Fijaros. Allí ya está Tanger. Tanger Met. Tanger Met. Y ahí arriba está el Jebel Musa. Ahora tenemos que subir hasta allá. Sí, sí. Empezamos la subida ya, desde aquí, desde el Collado, a la cima del Jebel Musa. Me he puesto yo un momentito delante para... para que salga aquí Amin también de frente. Sí, sí. Pero el guía siempre va al primero. Pero en este momento solo es para hacer esta toma de vídeo. Que esto es impresionante. Susu también es el guía. ¿Eh, Amin? Sube muchas veces. Mira. Sí. Mira qué bonito todo, eh. Aquí estamos. Mira, Tanger Met. Allí está el magnífico puerto ahí de la ciudad de Tanger. Bueno, Tanger está un poquito más para allá. Y tenemos Guatmarza. También, muy bonito. Tenemos una pista, Cebadalia, muy guapa. Sí, sí, sí. Y las costas de España. Guatmarza. Qué preciosidad. Tener mucho el estrés. Sí. De Javier del Tor. Sí. Tener mucho el estrés. Ahora embarca y vamos a hacer el zig zag. Esta montaña se llama Jebel, tiene 60 o 50 metros y vamos hasta esta lanterna y hay un sendero y el guapo baja hasta esta carretera. Muy bien, muy bien. Y en el lado de más para abajo hay un elgarchal. Ahí está España, las costas de Andalucía, Gibraltar, ahí abajo está Punta Leona. Y allí tenemos Celta, ahora la veremos bien desde allí arriba, desde la mezquita, desde la cumbre del Jebel Musa. Aquí estamos. En el Jebel Musa. Aquí. Pues nada, aquí hemos subido a lo más alto, hemos descansado un poquito, hemos hecho unas fotos y ahora vamos a continuar la ruta, que todavía queda bastante. Aquí cinco kilómetros y medio. Muy bien. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Sí. Vámonos. Allá tenemos Celta. Bueno, pues esta es la bajadita. Esto en la carrera se hace de subida, ¿eh? Sí, sí, sí. Bajan y van para allá. ¿Qué tal a mí? ¿Cómo vamos? Bien. Aquí estamos en Mont Blanc. En el Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. A mí es una máquina, ¿eh? Menuda bajadita se ha hecho por ahí, por medio de la pedrera. Yo, pegadito a la pared, a la montaña. La gente mayor tenemos que asegurar más. Pero aquí la juventud de la que manda. Muy bien a mí. Muy bonita la toma esa, ya verás. Muy guapa. Bueno, pues vamos a seguir bajando con cuidadito. Y nada, ahí vamos. Aquí estamos justo en el Aimbarka y tenemos la subida técnica de Jabal Fijes. Hay una subida de zigzag hasta el pico de esta montaña. Muy guapa. Allá arriba venimos. Aquí tenemos una fuente. Se llama Aimbarka. ¿Cómo? Aimbarka. Se llama. Bueno, hemos parado un poquito para reponer fuerzas. Unas barritas de frutos secos. Vienen de maravilla, ¿verdad? Y ahí el agua está fresquita, fresquita. Allí tenemos Ceuta. Qué cerquita, ¿no? Y eso es el Llebel Musa. Allí está el Llebel Musa y este es el Llebel... El Ceyuz. Pues aquí estamos. Y esta es una construcción española, de la época que los españoles estuvieron por aquí. Y bueno, esto es espectacular. Ya habéis visto Ceuta, todo Tánger, el Estrecho Gibraltar... Mira la tarifa que bien se ve ahora. Esta ventana. Aquí no hay ventana. Esta da para el Llebel Musa. Allí por el... por la pedrera que baja, por donde hemos bajado nosotros antes. Y aquí está la puerta. Esta es una antigua posición española. Bueno, pues nada. No tiene nada. Ahí tenemos una pareja de buitres, por allá. Tres hay, tres. aquí estamos ya en la pista aquí hay un avituallamiento para subir porque la carrera viene por aquí sube primero a esta montaña baja por allá por aquel collado bueno, un poco más aquí del collado y después sube todo eso que es el lleve el musa no 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 La isla de Leila se llama en Marruecos y en España le llamamos la isla de Perejil. Aquí estamos, donde hemos salido ya, en la plaza esta de la comunidad de Beliones, donde empieza el trail y aquí terminamos, ¿no, Amin? Sí, hacemos una ruta muy guapa y disfrutamos mucho y nada, gracias. Provié lo reto. Gracias, gracias. 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 Gracias.